El protocolo de investigación es un plan de acción donde se describen todos los pasos que deben seguirse para la realización de un estudio científico. Por esta razón, se considera que dicho protocolo es una herramienta que permite organizar las distintas actividades que requiere una investigación. En otras palabras, un protocolo de investigación explica detalladamente y de forma sistemática cómo se realizará la investigación. Debe incluir, por ejemplo, el problema, los objetivos, las características o variables que se medirán y la duración del estudio. Como se puede apreciar, los protocolos son la parte inicial de todo trabajo investigativo. Es por ello que su correcto diseño y estructuración es fundamental para evitar errores que puedan llevar a conclusiones falsas o sin validez. Características del protocolo de investigación El protocolo de investigación cumple las siguientes características. Se redacta en tiempo futuro El protocolo debe ser redactado en tiempo futuro, ya que describe lo que el investigador realizará en los próximos días. Además, debido a que es un plan que se ejecutará en el futuro, el protocolo de investigación no debe contener resultados, discusiones ni conclusiones. Estos tópicos serán incluidos posteriormente en el informe final del trabajo científico. Presenta una investigación válida Se considera que una investigación es válida cuando se demuestra su factibilidad, es decir, ¿qué se puede hacer? Por estos motivos, en el protocolo se detallan las variables a estudiar y los instrumentos de medición que se utilizarán. De esta forma se comprueba que la investigación es accesible. Por ejemplo, al medir el crecimiento de una planta se debe indicar en el protocolo qué instrumentos se utilizará. Una regla o una cinta métrica. Y cuál unidad de medida se empleará, metros o yardas. Esto le otorga validez al trabajo. Debe estar fundamentado en una base teórica Para diseñar el protocolo es necesario conocer las bases teóricas existentes sobre el tema que se va a investigar. Esto permite darle la orientación adecuada al diseño del protocolo. En otras palabras, se requiere de un conocimiento base o inicial para poder desarrollar el protocolo. Por ejemplo, conocer los periodos de desarrollo del maíz permitirá diseñar un protocolo de investigación para evaluar en qué momento del crecimiento los cultivos son atacados por las distintas plagas. ¿Para qué sirve un protocolo de investigación? Estos protocolos le permiten a todo investigador lo siguiente. Plantear y justificar el problema que se quiere investigar. Compilar y discutir los trabajos realizados por otros investigadores sobre el mismo tema. Definir la hipótesis y los objetivos. Definir la metodología que se utilizará para resolver el problema. Discutir las exigencias y limitaciones del trabajo. Estructura de un protocolo de investigación. A continuación se describe el esquema básico para estructurar un protocolo de investigación. Título de la investigación. El título debe ser corto y mostrar claramente el objetivo, lugar del estudio y los sujetos que serán investigados. Por ejemplo, Estudio de la tortuga Carey, Eretmochelis imbricata, en las costas venezolanas. Planteamiento del problema. En el problema se describe lo que se investigará y se detallan los vacíos de conocimiento que existen sobre el tema. Además, en esta sección el investigador delimita el objeto del estudio. Puede colocar los siguientes datos. Tipo de población, edad, lugar del estudio, entre otros. Justificación. En esta parte del protocolo se describe la finalidad de la investigación y la posible aplicación o utilidad de los resultados. Fundamento teórico. En esta sección se detallan las bases teóricas que sustentan el problema y se discute de qué manera los resultados de otros investigadores suministran algunas respuestas al problema que se quiere investigar. Los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación se dividen en dos categorías, el objetivo general y los específicos. Objetivo general. Expresa lo que se espera lograr con el estudio. Por ejemplo, lo que se desea describir, identificar, comparar o verificar. Objetivos específicos. Son las etapas que se deben cumplir para llegar al objetivo general. Hipótesis. Es una explicación o respuesta al problema planteado. Sin embargo, las hipótesis solo se estructuran si el estudio es de tipo experimental, es decir, que requiere experimentación. Un ejemplo de hipótesis sería, si el abono tiene nutrientes para el crecimiento de las plantas, entonces, añadir abono a un cultivo favorecerá su desarrollo. Metodología. En la metodología se exponen y explican los procedimientos que se utilizarán para alcanzar los objetivos. En esta etapa se describen con detalle las variables o características que se medirán, el diseño del estudio y las técnicas o procedimientos estadísticos para el análisis de los resultados. Referencias bibliográficas. El protocolo debe contener un listado de las fuentes, libros, revistas indexadas, tesis, entre otras, que el investigador consultó para exponer los antecedentes y las bases teóricas del estudio. Ejemplos de protocolos de investigación. A continuación se muestran dos ejemplos sencillos de protocolos de investigación. Primer ejemplo. Título. Contaminación bacteriana de las aguas de consumo humano en un poblado de Venezuela. Planteamiento del problema. El investigador en este punto introduce el tema, indicando que la contaminación microbiana del agua de consumo humano es un problema de salud importante en el mundo. Luego describe qué se ha publicado en el país al respecto y resalta la falta de estudio sobre el tema en la región donde tiene planteado realizar el trabajo. Finaliza el apartado delimitando el problema de la siguiente forma. Por estos motivos, el presente trabajo busca determinar la existencia de bacterias en las aguas de consumo de un poblado venezolano. Justificación. En esta parte, el investigador razona y expone la importancia de la investigación, resaltando la utilidad de los posibles resultados en la toma de decisiones para mejorar la calidad del agua de consumo. Fundamento teórico. En este punto, el investigador expone todos los conceptos necesarios para entender la problemática. Causas de la contaminación del agua, microorganismos contaminantes, entre otros, y describe de forma cronológica los hallazgos de otros investigadores sobre el tema. Objetivos. El investigador plantea los objetivos de la siguiente forma. Objetivo general. Determinar la contaminación bacteriana en aguas de consumo humano en un poblado de Venezuela. Objetivos específicos. Establecer el tipo y concentración de bacterias totales en las muestras de agua. Establecer el tipo y concentración de la bacteria Escherichia coli en las muestras de agua. Metodología. En este apartado, el investigador describe en detalle la metodología que se utilizará. Por ejemplo, se recolectarán muestras de agua potable de dos marcas comerciales. De cada envase se tomará una muestra de 80 mililitros de agua para los análisis microbiológicos respectivos. Se utilizarán para el análisis las recomendaciones de la Guía para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud. Todos los resultados se expresarán en unidades formadoras de colonias por mililitro de agua. Referencias. El investigador en esta parte del protocolo enumera todas las citas que mencionó en el trabajo. Es decir, todas las fuentes que le sirvieron de material de apoyo. Segundo ejemplo. Título. Actividad antimicrobiana del Sambucus nigra frente a bacterias de importancia clínica. Planteamiento del problema. El investigador comienza describiendo la necesidad de buscar nuevas terapias antimicrobianas, debido a la alta tasa de resistencia que presentan algunas bacterias en el mundo. Muestra como una alternativa la utilización de productos naturales derivados de las plantas. Luego, describe las características de la planta que será utilizada en su investigación, la Sambucus nigra, la cual es muy utilizada en la medicina tradicional por sus propiedades terapéuticas. Termina delimitando el problema. Por estos motivos, la presente investigación busca establecer la posible actividad antimicrobiana de los extratos obtenidos a partir del Sambucus nigra, frente a dos especies de bacterias de importancia clínica. Justificación. En este apartado, el autor justifica su trabajo, argumentando de qué manera sus posibles resultados permitirán sentar las bases en la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos. Fundamento teórico. El autor describe en esta sección toda la problemática mundial de la resistencia antimicrobiana. Define los mecanismos de resistencia de las bacterias y describe los trabajos publicados que sustentan la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas. Objetivos. El investigador planteará los objetivos de la siguiente forma. Objetivo general. Evaluar la actividad antimicrobiana de extratos de Sambucus nigra, frente a bacterias de importancia clínica, frente a bacterias de importancia clínica. Objetivos específicos. Analizar desde el punto de vista químico, análisis fitoquímico, los extractos obtenidos de la planta Sambucus nigra. Valorar la actividad antimicrobiana de los extractos de la planta Sambucus nigra. Metodología. El investigador describe con detalles la forma en la que se seleccionará las plantas, el secado de sus partes, la molienda y la preparación de los extractos. Luego detalla cómo realizarán los análisis fitoquímicos y las pruebas antimicrobianas utilizando procesos ya estandarizados. De igual forma, detalla cuáles bacterias utilizará y de dónde las obtendrá. Referencias. En este apartado el investigador enumera todas las referencias citadas en el protocolo. de la planta Sambucus nigra.